Hola y bienvenidos nuevamente a Félix el Gato Y en esta ocasión señores No tengo un tema del cual hablar Si, no tengo un tema en mente Como en los últimos episodios que igual les gustó por eso No sé, aún no he colgado todo este desmadre Posiblemente sí Pero bueno, espero no decepcionarlo Y ring ring motherfucker Puta madre quien llama a estas horas de la noche No, no quiere una suscripción a su puta revista Ya les dije que no Me estoy empezando a molestar Félix Y ya no lo puedo controlar más Dude Si alguien dice eso Y sé que secuestró a mi novia Y tiene a mi novia a un lado Yo ya no voy y la rescato, cabrón Que se la quede el güey A huevos Si el sello de garantía está roto Yo ya no la recibo de vuelta Casi fuera un pinche cartón de leche o algo así, güey Videojuegos Convirtiendo a las mujeres en objetos desde los años 60 Sí, desde los años 60 Bueno, no importa Who cares, man? It's pizza Aquí le importa Son videojuegos Dude Supone que son para que te diviertas Y pasas un buen gato Creyendo que eres un gato negro Con una bolsa De espacio infinito Y que se convierte en cosas Ya estoy engañando Jugué esta madre Porque me gustaba La serie de Félix el gato Y esperaba Experimentar ser Félix el gato Y además me gustan los gatos Pero bueno A veces uno compra Por ese tipo de cosas Los juegos que son de películas Porque quieres experimentar la película Desde otro ángulo Pero Terminé con un Plataformer muy bonito Tal vez el diseño no sea el mejor del mundo El más sólido Pero está bastante divertido Inclusive Si quieren que hablemos de diseño de De nivel Este El siguiente nivel No está tan chido Es uno de esos Niveles aéreos Igual y le tiraron hueva Con los niveles aéreos Aquí esperan que Como retardado Vayas por la parte de arriba Y recibas golpes En cambio Yo ya estoy viejo para eso Cabrón Ya estoy viejo para eso Y me voy por el Por el lado fácil Pasando el juego Simplemente Aunque hay más Más recompensas Si ustedes se van por arriba Puede haber Vidas Stop ¿Sabes qué vamos a Vamos a mezclarle cabrón Este es un Este let's play Supone que Debo de Experimentar Hacer Deshacer Tirar la hueva Divertirme Chingado Ese es el objetivo Chingado Ay wey Casi me parten el hocico Por andar en mis pedos Pero si Ese es el asunto Ay wey Ese es el asunto Si Estos niveles No tienen buen resultado En cuanto a diseño No No son algo así Como que muy especial Los aéreos Lo bueno es que son poquitos A diferencia de los De los niveles del agua Esos están chidos Eso me recuerda Una de las rabietas De siempre Oh boy Vamos a empezar a tirar Mierda A las cosas ¿Verdad? Fuera impulso De idiotes Tengo que jugar Un videojuego Y disfrutarlo Ah pero igual Y es Una de ese tipo de cosas Que igual Ustedes disfrutan Yo solía llevar Bueno En mi universidad Imparten clases Acerca de desarrollo De videojuegos Que hay una carrera Que se supone Que se dedica a hacer eso A desarrollar videojuegos En stock Y yo pues A mi me dan chance De Ay wey Si me dan chance De Ay wey Grito eso en los pasillos Cabrón No Me dan chance De tomar algunas materias Relacionadas Con el tema Por deluxe Porque tienes Tienes que llenar Un plan de estudios Variado Porque Ay si Nuestra universidad Prepara a los alumnos En diversos temas Y son más chichos Que todos los demás La historia de siempre De las universidades Señores Entonces yo tomé Estas clases de Uh Do want De diseño de videojuegos Están bastante interesantes Lo único que si me cagaba Es que nadie puede dar Un puto argumento Nadie Nadie se da cuenta De las cosas de diseño Como que a todo mundo Le vale madre eso Y Y siento como que Esa carrera Los dudes de esa carrera En El lugar donde estoy Particularmente Todo se basa en opiniones Cabrón Y la verdad me caga O sea porque Nadie argumentaba Yo les A veces Me metía en algunos argumentos Con esos dudes Y decían Pura pendejada Cabrón Inclusive cosas que iban En contra de lo que Estaban aprendiendo ellos Que veíamos en clases Y decían Holy shit man Como puede ser alguien Tan retardado mental Pero Bueno Shit happen señores Uh vida Do want Dieciocho vidas Creo que va a ser suficiente Para terminar este juego Adecuadamente Y Quiero arreglar Chinguena su madre Vamos a hacerlo normal Disfrutar el juego Pero si Y nadie Nadie presentaba Argumentos cabrón Porque nadie Presenta argumentos O sea los argumentos Si ustedes Si ustedes quieren convencer A alguien de algo Si ustedes quieren hacerle ver A una persona Si saben que una persona Está mal Y tienen hechos Pruebas Etcétera Etcétera Presentan un argumento Cabrón Pero no Las personas normalmente Se escudan bajo la tontería De Es que es tu opinión Obviamente es mi opinión Pero Si Si yo comparto La opinión Con el argumento Que estoy dando Y el argumento Tiene pruebas tangibles Y no los estás refutando Estás haciendo Un trabajo Muy pobre En este En defender Tus propias ideologías Creo que las personas Nunca están dispuestas A defender Sus ideologías Prefieren Agachar la cabeza Y estar de acuerdo Con los demás Para no meterse En pedos El problema Más grande Del mundo Cabrón Nadie Nadie tiene huevitos Pero bueno Mi pedo Y luego se enojan Porque Juegan videojuegos Y externan Sus opiniones Tú Esto es un medio libre Creo que es una de las cosas Por las cuales empezó YouTube ¿No? Un medio De expresión Libre De entretenimiento De Para la comunidad De la comunidad Por la comunidad Etcétera Etcétera Todas esas Mamadas que suenan Medio políticas De argumento político Pero si Ay wey El clon del Félix El gato Me quiere partir la madre Pero no va a poder Explotar como una Un costal de harina Y hemos conseguido Muchos ricos Y deliciosos puntos ¿Para qué sirven? No lo sé Pero son un chingo Pero si Disculpen la pequeña Rabieta que presente Digo Más que nada Un consejo para la vida Presente en sus Sus argumentos Para convencer a las personas Opiniones Nada más para que sepan De qué lado están ustedes Cuál es su postura Acerca de un tema Les va a servir mucho En la vida Inclusive Genera mejores opiniones De ustedes Que presenten argumentos Que sean inteligibles Que sean tangibles Etcétera Etcétera Y bueno ya Basta de chorradas Basta de Diarrea verbal Terminamos este episodio Nos vemos la próxima vez En Félix el gato Que no recuerdo Si es el último episodio Porque no recuerdo Cuántos niveles son Nos vemos la próxima vez Se me cuidan Bye